¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Serás mi amante y mi mujer Ay, ay, amor, no sé Juevas con mi querer Ay, ay, amor, no sé Juevas con mi querer ¡Epa! ¡Gordon! Creí tener Mi corazón en tu poder ¡Y resulté! Tan ignorado ya tuve si hiciera ser Que te ves ahora mujer, la realidad Es para mi querer Un pobre loco enamorado Que se perdió porque Que era solo una aventura Que podía ser Antes no quería darme cuenta Pero yo sé que te olvidé Y te pido que me perdones Allá de amor, no sé No juegas con mi querer Allá de amor, no sé No juegas con mi querer ¡Epa! ¡Presento! ¡Gostadón! ¡De la República! ¡De la República Dominicana! ¡A mis hermanos de canto! ¡Pablita! ¡Y Ariela! Hoy te deseo como nunca antes Por eso te pido, me des un chance Sé que ahora mismo tú piensas en mí Aparta el orgullo y regresa a mí De todos los días, tú eres mi sol Sin ti solo en noches, en mi corazón Vivir sin ti es un castigo ¡Please! ¡Nena! ¡Vuelve conmigo! Y si tú quieres salsa Sígueme, sígueme ¡Tropical Sweet! ¡Vuelve conmigo! ¡Sí! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! Mi corazón se rompió el día en que te perdí No vuelvas con mi querer Vida, 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 dame tu calor No vuelvas con mi querer No, 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 no No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer No vuelvas con mi querer